Muy buenas Siberians, aquí Haski, bienvenidos a un vídeo más en mi canal, primer vídeo de 2019. Hoy estoy súper contento porque empezamos año, empezamos un montón de proyectos, empezamos un montón de cosas súper ilusionantes. Hoy es día 2 de enero, pero como sabéis, ayer fue día 1 de enero, esto puede que os pille por sorpresa, pero os lo digo yo, ayer fue día 1 de enero. Y como sabéis, ayer empezamos con el sistema de Patreon para apoyar el canal y he de decir que Balan o Balan se ha convertido en nuestro primer Patreon, así que muchas gracias, desde aquí te mando un abrazo enorme y si hay cualquier problemilla este primer mes con el sistema de Patreon y tal, pues te pido disculpas desde ya, solo tienes que avisarme porque es verdad que este mes es el primero que estoy haciéndolo y a lo mejor hay algunas cosillas que no las termino de manejar bien, así que cualquier inconveniente que tengas me lo comentas. A los demás deciros que, por supuesto, podéis participar en Patreon y que ya estoy preparando el artículo escrito que voy a hacer este primer mes y estoy preparando un montón de cositas y materiales para quienes queráis utilizar Patreon. Aparte ya están disponibles los roles en Discord y todo el rollo, o sea que, pues eso, que si os apetece echarle un vistazo, tenéis el link en la descripción y cero compromiso, ya lo dije el otro día, cero obligación, cero compromiso, simplemente es apoyar el canal, apoyar los sorteos y apoyar los premios de la Husky Cup que intentaremos empezar este mes de enero. Además de esto, deciros también que ya tengo fecha para el primer directo de 2019, va a ser el viernes 18 de enero, justamente el día, o el día después, porque la expansión saldrá de noche, que salga Ravnica Legends. Entonces lo que vamos a hacer es, directo el viernes por la tarde, vamos a abrir los sobres a porrón, vamos a jugar sellados a lo que nos dé y vamos a estar comentando un poco la expansión, vamos a ver ideas, barajas y todo el rollo, ¿vale? Así que si os apetece ver material o contenido sobre la nueva edición, tened en cuenta que esa semana va a ser temática, voy a hacer un vídeo de Academy sobre el draft, voy a hacer un vídeo sobre las mejores cartas en mi opinión y predicciones que tengo de metagame con barajas, una vez que ya esté todo el spoiler completo y voy a hacer el directo, como os digo, abriendo sobres y jugando sellados y tal. Aparte de esto, pues luego haré vídeos de draft y todo el rollo, pero esa semana como que será temática de Ravnica Legends. Bueno, como os decía, tengo preparado ya todo el contenido que voy a subir en enero, no lo tengo grabado, quiero decir que ya me lo he planificado, mejor dicho, y estoy muy contento porque creo que ha quedado un mes súper guay y nos lo vamos a pasar muy bien juntos con los vídeos de este mes. No me quiero enrollar más, simplemente deciros que muchas gracias por el apoyo que está recibiendo el canal una vez más, muchas gracias por el que va a recibir durante este 2019 y hoy vamos a jugar... Una baraja azul de control, vamos a jugar Blue White Control, una baraja que no diría que es mía, pero más o menos y porque al final las barajas White tienen una base todas muy parecida y vamos a hacer Deck Tech más algunas partidas sin rango, ¿vale? Vamos a jugarla en casual para ver un poquito cómo funciona y todo el rollo y si os gusta ver la baraja, pues me lo comentáis y la jugaremos con rango o en evento o lo que haga falta. Así que muchas gracias de nuevo y vamos allá con ese Deck Tech. Bueno, pues ya estamos aquí con esta lista de Blue White Control. Puede que os parezca un poquito extraña, ¿vale? Pero la idea es que es una baraja metagame, o sea, es una baraja anti-metagame, mejor dicho. Es una baraja muy adaptada a lo que nos vamos encontrando a la hora de jugar los Rankeds y todo el rollo. Entonces veréis que hay algunas decisiones que diréis, pues ¿por qué esto llevas uno? ¿Por qué esto llevas dos? ¿O por qué esto llevas menos? Tal. Así que lo vamos a ir viendo. Para empezar llevamos dos copias de Syncopar. A mí Syncopar es una carta que en conjunto con el Naufragio Consumado no me apasiona, pero es verdad que en los primeros turnos es una carta muy buena y muy potente, sobre todo en nuestros peores Pairings que son los agresivos, ¿vale? Porque son barajas que se quedan en manos con muy pocas tierras, que utilizan el mana muy eficientemente en los primeros turnos, entonces el obligarle a pagar uno más o dos más a veces se convierte en una forma de ganar la partida porque le retrasamos lo suficiente como para poder hacer nuestro juego sin que nos mate antes. A larga partida, evidentemente Syncopar es un poco peor, pero cuando tienes 26 tierras en el deck, como tiene este y tanto draw, es más que probable que en algún momento puedas humillar a alguien haciéndole un paga 7 o cosas similares. O sea que no llega a ser una carta muerta del todo, de todas formas veremos que luego nos la podemos descartar o ciclar y no será tanto problema tenerla en mano el late game. Llevamos cuatro copias de Revivificar. Claro, esta carta debería de ser cuatro copias de Optar, pero claro, el metagame está tan agresivo y hay tanta mono roja y tanta mono azul y tanta baraja boros y mono white y todo esto que no podemos permitirnos jugar Optar. Tenemos que jugar el Revivificar porque nos gana tres vidas a la hora de jugarlo y robar la carta, ¿vale? Así que llevamos cuatro copias y es nuestra principal forma de aguantar los primeros turnos, sobre todo contra Mono Red. De hecho, las pocas partidas Mono Red ya os digo que es un mal peiling, como con cualquier baraja de control, pero los primeros turnos, si consigues aguantar con algún Revivificar y algún Sellar o le pegas algún 5 para tiempo, puedes ganar la partida bastante bien, ¿vale? En el momento que te metes en 5 o 6 tierras, consigues bajar un Teferi o un Azor y estabilizas un poco, normalmente le acabas ganando la partida. Llevamos cuatro copias de Sellar. Sellar es un removal que últimamente se ve muchísimo menos porque ahora que está Jeskai está bastante fuerte con los Clarines, Dimir o Sultai o Esper están con los rituales de Ojin y las Novas y demás, parece que el Sellar como que se ha quedado un poco en el olvido. Pero en esta baraja el Sellar viene muy bien, primero porque nos permite aguantar los primeros turnos, que como os digo, es lo más importante para esta baraja. Segundo, porque es una carta sorpresa, entre comillas, porque ahora ya no se espera tanto en este metagame y más de una vez me han matado jugando otra baraja de control porque el oponente directamente ha hecho Draco, maximizar velocidad, te pego con prisa y te mata porque te pega de 15. Pues en esas ocasiones este Sellar nos puede salvar el culete, ¿vale? También puede darse la casualidad de que el oponente tenga un sumergirse y lo salve. Pues sí, puede pasar, pero bueno, es que al final de ahí no te salvas con nada, ¿sabes? Entonces, las cuatro copias de Sellar nos vienen muy bien. Contra Borosagro, contra Celestia Tokens, contra Ethan Drakes, además, sabéis que contra Ethan Drakes, la versión que lleva Fénix, aunque ahora es menos frecuente, el Sellar es muy bueno porque exilia al Fénix directamente, ¿vale? Si no puede volver. Es muy bueno contra Golgari porque evitamos esa recursión que tiene con los buscar en... con los Fine Finality, no me acuerdo ahora si es buscar o encontrar... Sí, es encontrar, ¿no? Pues evitamos un poquito esa recursión, le podemos exiliar criaturas bastante clave, exiliar un token siempre está bien porque aunque te petasen luego el Sellar, el token ya no vuelve. En fin, que tiene una serie de sinergias con el deck que están muy bien, sobre todo porque siempre o casi siempre deberíamos de tener Mana Blanco en el turno 2, así que lo podremos jugar lo más rápido posible, de hecho. Llevamos dos copias de En Busca de Azcanta. Yo, personalmente, quisiera llevar una tercera, pero es que me cuesta encontrarle el hueco a esa tercera Busca de Azcanta, ¿vale? Sí, evidentemente me diréis mil opciones, yo también puedo encontrar ahora mil opciones, puedo quitarlos uno por y meter esa tercera serchofazcanta, pero es que ahora os iré explicando por qué el deck está tan comprimido, ¿vale? En Busca de Azcanta, ya lo he comentado mil veces, es una carta que nos filtra los robos en el mantenimiento y que después se convierte en un motor de robo de cartas, digamos, de calidad, ¿vale? Porque no nos quedaremos cualquier carta, nos quedaremos la mejor carta entre las cuatro que enseñemos. Así que se convierte en una forma, digamos, de sacar ventaja de cartas, pero ventaja de calidad. Lo he dicho dos veces, pero bueno, es que es de calidad. Una copia de Esparcir la Esencia. Digamos que llevar una copia de las cartas es algo que no a todo el mundo le gusta, ¿vale? Siempre se ha dicho que los americanos son muy... O sea, que las listas americanas, perdón, son muy cuatro de cada, ¿vale? Cuando... De hecho recuerdo que en Legacy hace tiempo había una baraja de Goblins que se llamaba American Goblins porque era cuatro de todo, ¿vale? No llevaba uno de nada, llevaba cuatro de todo. Aquí sí que somos más experimentales en ese sentido, con lo de llevar una copia de algo. A mí personalmente me gusta porque yo tengo la intención de ver esto así, ¿vale? Llevamos un Esparcir la Esencia, un golpe al tanero y dos negar. Vamos a imaginarnos que estos son cuatro Esparcir la Esencia, por ejemplo. Puede que en algún momento nos jueguen un... Nos jueguen una lira o nos jueguen un... No sé, un Doom Whisperer o nos jueguen algo de verdad problemático para nosotros. Y tengamos el Esparcir la Esencia en la mano. Pero puede ser que en ese momento nos estén jugando una Vivian y tengamos un Esparcir la Esencia en la mano, ¿vale? De esta forma lo que hacemos es diversificar esos cuatro huecos de counters. ¿Qué hacemos? Tenemos un Esparcir, tenemos dos negar, porque normalmente nos van a dar más problemas los mazos de control y los hechizos que no son de criatura. Por ejemplo, los Planeswalkers, porque llevamos en el deck muchas formas de deshacernos de las criaturas. Por tanto, es más importante contrarrestar no criaturas que criaturas. De ahí que llevemos dos negar y un Esparcir la Esencia. En cuanto al golpe al tanero, es una especie de híbrido entre ambos, ya que lo que hace es contrarrestar criaturas de coste cuatro o más o hechizos que no sean de criatura de coste cuatro o más. Por tanto, nos sirve para deshacernos de un Trostani que nos estén colando, que nos va a ganar la partida, pero también nos sirve para deshacernos de una marcha de las multitudes o de unos refuerzos heroicos o no sé qué más deciros. Pues eso, de cartas en concreto que tengan un coste superior a cuatro, que son bastante más desequilibrantes en la partida que una carta de coste bajo y que puede ser tanto criatura como no criatura, ¿vale? Además, el tener muchos contrahechizos de, bueno, en este caso cuatro más la posibilidad del sincopar, tener muchas cartas de coste dos o uno X o similar, viene muy bien porque cuando jugamos Teferi podemos proteger a Teferi en ese momento, ¿vale? Podemos hacer Teferi, robo y enderezo dos y con dos manás te pego un golpe al tanero o un negar y te contrarresto el desprecio de Brasca para poder enderezar con Teferi en mi turno, ¿vale? Entonces, digamos que está todo pensado para ciertas situaciones, por eso me cuesta tanto quitar una carta y añadir otra. Cuatro sabotajes siniestros, en este caso es el mejor counter que tenemos como hard counter, ¿vale? Por tres contrarresta, ojalá fuera por dos contrarresta, me encantaría, pero eso ya hace tiempo que Wizards no nos lo deja hacer. Por tres contrarresta y haces escrutar uno. Me gusta más el ionizar, pero en esta baraja, como no llevamos rojo, evidentemente no podemos llevar ionizar, pero si lo llevásemos, esta baraja va más al late game, no busca ese daño directo a la cara, por tanto seguiría siendo mejor el sabotaje siniestro que el ionizar. A diferencia de las barajas que hemos visto otras veces con Nimbizet, que sí que vamos buscando esos puntitos de daño extra a la cabeza para poder matar al oponente de un golpe, y el ionizar es bastante mejor que el sabotaje siniestro. En cuanto al coste cuatro, reclusión de Ixalan, dos copias. Esta es nuestra principal defensa contra planeswalkers, contra amenazas que nos haya colado un oponente y que no podamos responder. Pues he ganado muchas partidas porque le he hecho reclusión de Ixalan a un Nimbizet, por ejemplo, porque una vez que Nimbizet entra a la mesa es muy difícil deshacerse de él, pero con reclusión de Ixalan, si el oponente se tapea, que dice, bueno, pues ya está, seis manás, Nimbizet, reclusión de Ixalan y hasta luego. Y no te puede ganar porque si su forma de ganar es Nimbizet, ya no puede jugar ninguno más. Y rara vez van a tener la forma de levantarte la reclusión de Ixalan. Los hay que llevan una copia, una copia de Blink of a Night. Y claro, tienen que tenerla, jugarla, o sea, tenerla, robársela, jugarla y protegerla. Porque tú vas a tener siempre, o casi siempre, más counters que ellos, ¿vale? Porque tu baraja juega más a ese estilo de juego. Dos naufragios consumados. Esta es nuestra principal defensa contra las barajas de Alpha Strike, ¿vale? Te bajo un montón de bichos y te pego con todo. Pero también contra Golgari cuando nos bajen bichos del estilo del tirano masacrador o barajas monoverdes que nos jueguen bichos tipo el Ferox o el Corcel de la Hiedra y tal. En este caso, la nova purificadora viene un poco a hacer lo mismo, solo que no le da tierras al oponente. Por tanto, es un poco mejor, pero cuesta también un mana más. Y en un metagame tan rápido como este, en el que, pues, muchas veces en turno 4 estás muerto, viene bien tenerle naufragio. Además, como os digo, es una baraja de dos colores. ¿Qué ventaja tiene tener dos colores? Que no te vas a atascar en plan, ay, es que no tengo doble blanco o es que no tengo el rojo para tirar el clarín o tal. No voy a decirlo muy alto porque seguro que luego en las partidas nos pasa, pero no te sueles atascar de mana con una baraja de dos colores, ¿vale? Perspicacia de la Quimista. Dos copias porque por 4 robamos 2 al final del turno. Es una buena opción a tener en cuenta cuando nos estamos reservando para pegar un Settel, pero no atacan porque sabe que tenemos el Settel. En ese caso, pues, aprovechamos el mana y el tempo para jugar la perspicacia de la Quimista. Lo mismo nos pasa con los counters. Si en ese turno no podemos pegar el counter porque no hay una amenaza significativa, pues, aprovechamos para robar con la perspicacia. Cuatro copias de Teferi. Lo que más me duele de Teferi es que no tengo los cuatro promos. En su día me los tenía que haber hecho. No sé por qué pensé en hacerme tres de estos y uno de estos. No sé en qué estaba pensando. Supongo que porque dice, bueno, ya se llenará el baut con los que me vayan saliendo de estos. Y al final nunca me ha salido otro, así que tengo tres de estos y uno de estos. Me da una rabia tener cartas con dibujos diferentes. No os lo podéis ni imaginar. Bueno, Teferi no hace falta ni que lo explique, ¿vale? Teferi básicamente te da un poquito de tempo, te da draw, te permite deshacerte de alguna amenaza molesta y básicamente si llegas al menos ocho es una condición de victoria bastante segura. Vamos. Por último, la carta que más puede ser cuestionable dentro de la baraja. Azor el legislador por seis manás es un 6-6. Vuelan y cuando entran al campo de batalla, aquí viene la parte importante de Azor, ¿vale? Cuando entran al campo de batalla, los oponentes no pueden lanzar hechizos de instantáneo ni conjuro durante su siguiente turno. Por tanto, nuestro oponente se ha tapeado, bajamos Azor, le damos turno, no puede tirar Desprecio de Brasca, no puede tirar, yo que sé, en fin, Removance. Pero tenemos que llevar cuidado porque sí puede tirar una reclusión de Ixalan o sí puede tirar un Anciano Renacido, ¿vale? Hay que llevar cuidado con ese tipo de cosas. No vamos a bajar a Azor por seis en el turno seis contra un oponente que sabemos que juega blanco, por ejemplo, porque nos puede tirar una reclusión de Ixalan o que juega, bueno, a ver, si es Boros, lo normal es que no lleve reclusiones de Ixalan, pero puede llevar Tribunal del Conclave, ¿vale? Así que hay que llevar cuidado con ese tipo de cosas. Después podemos hacer Nova, petar encantamientos, pero ya nos complicamos la vida muchísimo más. Es importante jugar a Azor cuando tengamos un sabotaje o un negar con el que protegerlo, ¿vale? Porque el oponente no va a poder jugar instantáneos ni conjuros, por tanto, si él juega un encantamiento con el que petar a Azor, nosotros tiramos el counter y él no puede responder porque no puede tirar instantáneos ni conjuros, ¿vale? Esa es un poco la forma que tiene Azor de protegerse a sí mismo. Segunda habilidad interesante. Siempre que ataque puedes pagar dos azules, uno blanco y X, robas X cartas y ganas X vidas. Esto, para los que llevéis más tiempo jugando, en la anterior edición de Ravnica, ¿vale? En regreso a Ravnica, el gremio Azorio tenía una carta que era la revelación de la Esfinge, que pagabas dos azules, uno blanco y X, ganabas X vidas y robabas X cartas. Entonces aquí un poco el guiño, ¿no? Porque la revelación de la Esfinge, Azor, que es una Esfinge, hace como habilidad las revelaciones estas que robaban carta. Os diré que la revelación de la Esfinge fue una carta brutal, que cuando estaba en estándar dominaba el formato por completo porque juntabas 6 o 7 manás, te robabas 4 cartas, ganabas 4 vidas y remontabas la partida desde ahí. De hecho, esa carta la he jugado muchísimo, tanto en estándar como en modern, me parece un cartón increíble y pues cuando pegas con Azor y puedes hacerte lo mismo, pues da bastante gusto, no os voy a engañar. En cuanto a la base de maná, 10 básicas de cada, 10 llanuras y 10 islas, un monumento al ingenio para tener un poquito más de drago extra, 4 fortalezas glaciales, aquí lo bueno también es que al jugar 2 colores y no ser colores de los de Gremius de Ravnica no tenemos tierras que nos hagan puntos de daño al jugarlas, por tanto nos evitamos ese problema de mierda, es que para jugar esta tierra necesito picarme 2 vidas, estoy jugando contra Monorred, no, nos evitamos ese problema, ¿vale? Reducimos bastante el daño que nos hacemos a nosotros mismos. Y por último llevamos un campo de ruina, que lo llevamos básicamente para si nos encontramos a otro deck de control poder destruirle su Azcanta, o si nos enfrentamos a Golgari, poder destruirle los monumentos negros que le devuelven los tiranos del cementerio a la mano, ¿vale? Nada, hasta aquí el deck, espero que os haya gustado esta explicación, creo que queda bastante claro cómo funciona el deck y tal, así que ahora vamos a verlo en alguna que otra partida. Bueno, pues ya estamos aquí para la primera partida, al final me he metido en un evento construido porque pienso que vamos a encontrar oponente más rápido que si nos ponemos a jugar en casual, pero está la pega de que podemos encontrarnos un montón de monos rojas y que nos hagan polvo, ¿vale? Pero bueno, también así vemos un poco el deck en su entorno más hostil. Esta es una mano muy buena y jugamos contra lo que parece ser Golgari, así que no es un mal emparejamiento para empezar. Problema, perdón, que ha salido él, por tanto no vamos a poder pegar el sincopar en turno 2, si hacemos Azcanta en turno 2, wow, esto habría estado muy bien poderlo cortar. Si hubiésemos salido nosotros hubiésemos podido cortar ese guardabosques, hubiese estado muy bien, pero bueno, no pasa nada. ¿Qué pasa ahora? Que tiene 1, 2, 3, 4 manás, podemos hacer Azcanta, él tiene 4 manás, lo peor que nos puede bajar, diría que es un Karn si es que los juega, pero se ha tirado el explorar al cementerio, por tanto entiendo que no necesita más bichos ni más tierras y que está buscando algo en concreto, tipo una Vivien o algo similar. Yo creo que me voy a guardar un poco, voy a tirar sincopar o negar según lo que nos juegue, el siguiente turno va a ser clave porque es cuando él... aquí tendríamos que hacerle un paga 2, que no podemos hacer, así que nos hemos comido este turno con patatas, pensando en que podríamos evitar su ataque. Vamos a tirar sellar, vamos a quitarnos de en medio el guardabosques... Y aquí la cuestión es que ahora sí que va a tener 5 manás para jugarnos Vivien, por tanto no nos podemos permitir jugar Azcanta tampoco. Si juega Vivien a pelo tiraremos sincopar de 1, o probablemente sea mejor tirar el negar, la verdad, porque después de Vivien, ¿qué otra cosa vamos a querer contrarrestar que no sea criatura? Pues probablemente un Fine Finality porque se recupere 2 bichos del cementerio, es lo más probable, la verdad. Aquí viene el guardabosques, puede pagar 2, así que no podemos contrarrestarlo, nos está contrarrestando completamente el plan de juego de los counters, la verdad. Ahí viene un Doom Whisperer, al que sí que le vamos a poder hacer sincopate si es que se lo queda arriba. Se lo tira para abajo, aparece un Chupacabra que debería tirarse también, ¿vale? No baja tierra, lo cual no deja de ser interesante. Aquí vamos a tirarnos el Revivificar al final del turno para recuperarnos estas 3 vidas que nos está quitando. Yo creo que aquí nos interesa más robar que pegarle un counter a esto, la verdad. Porque si robamos acabaremos encontrando el Sete, lo acabaremos encontrando la Nova. Mientras que si pegamos el counter a esto no estamos avanzando nada en nuestra partida. Este creo que sí que... Ah, no, pues mira, se lo ha tirado. Nosotros vamos a tirar Revivificar aquí, en busca de algo, aparece otra tierra, no es exactamente lo que estábamos buscando. Esa tampoco es exactamente lo que buscábamos. Aquí vamos a jugar a Azcanta porque necesitamos desarrollar un poquito nuestra mesa, y seguimos teniendo el Negar por si necesitamos contrarrestar esa Vivian tan peligrosa. La verdad es que para ser el turno 4 no está mal la mesa que tiene aquí el amigo, ¿eh? Nos hemos dedicado a jugar con los counters y le ha salido perfectamente la curva evitando ese sincopar. Así que, pues, mala suerte por nuestra parte. Ha decidido pegar con el Januar, así que entiendo que no tiene Vivian. Este sellar no es precisamente lo que necesitamos. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nos dejaría a 1 si es que le quitamos esto con el sellar, pero claro, ¿y qué ganamos con eso? Yo creo que es mejor tirarlo al cementerio y buscar una Nova. O sea, pues no, nos aparece otra tierra. Pues estamos enterrados, ¿eh? Estamos enterrados en tanta tierra. Vamos a ver si con un poco de suerte juega alrededor del Settel y no nos pega con todo. Porque también el hecho de haber tirado al cementerio ese sellar da un poco el mensaje de no me hace falta el sellar porque tengo algo mejor. Pero vamos, no lo tenemos. Así que, como se le ocurra pegar con todo, pues morimos y ya está. Pues sí que se le ha ocurrido pegar con todo. Nos mata y chimpún. Mala suerte. Nos hemos robado 8 tierras. Cosa que no nos ha venido muy bien. Pero sobre todo lo que nos ha jodido ha sido ese... Ese tempo que hemos perdido por querer jugar el sincopar. O sea, hemos querido tirarle el sincopar. No hemos podido tirárselo a su primer bicho. Por culpa de ese Janowar, básicamente. No hemos podido jugárselo al segundo. Y a partir de ahí, pues ya nos ha hecho polvo. La verdad es que diría que el Janowar es el principal counter del sincopar. Ahora, aquí no tenemos doble azul, pero tenemos 14... Tenemos 14 fuentes azules más, aparte de esta isla, que nos podríamos robar para tener los sabotajes. Tenemos revivificar para robar cartas extra. Y lo más importante que es que salimos nosotros. Vamos a empezar con la llanura por despistar un poquito. Luego bajaremos la isla, robaremos con el revivificar. Y a ver si encontramos esa segunda isla para ganar un poquito de tempo en la partida. Vale, parece que jugamos contra Monoblue, que no es un emparejamiento positivo, la verdad. Aparece una segunda... Ahí. Que no quiero parar ahí. Aparece una tercera llanura en lugar de la segunda isla. No es precisamente lo que estamos buscando, la verdad. Vale, pues estaba precisamente pensando. Espero que no tengan la curiosidad. Pues sí que la tiene, así que no empezamos bien. Pero se tapea, cosa que también es interesante, porque yo aquí podría tirarle un sellar a esa sirena. No lo tengo, pero se lo podría tirar. Aparece Teferi. La verdad es que no entiendo muy bien por qué los jugadores de Blue Tempo se tapean de esa forma. Porque vale que no he tenido la respuesta, pero la podría haber tenido. Qué ganas con bajar esa sirena ahí. Si no... Quiero decir, pega, intenta proteger tu sirena y luego baja la otra si quieres. Pero no sé, por lo menos disimula un poco. Vale, aquí nos va a ganar por ventaja de cartas de forma abrumadora. O sea, va a robar muchísimos que nosotros. Aquí le podemos pegar un counter a lo que baje. No baja nada. Para más Inri. Así que tenemos que darle turno. Tirar perspicacia al final del turno. Nos va a tirar un Spell Pierce. No le va a dar el hechizo. Puede que tenga Optar aquí al final del turno. O directamente un Trickster. No tiene nada, ¿vale? Aquí básicamente lo que necesitamos es contrarrestar el Jhin si es que nos lo baja. Vale, pues aquí probablemente sea porque... Porque se ha esperado a tener mana para proteger el Jhin. Pero de todas formas, tengo que pegarle el counter. Puede tenerlo a dar el hechizo, por supuesto. Si lo tiene, lo bueno es que robar Nova implica que le vaciamos la mesa. Pues sí que parece que lo tiene. Aquí básicamente, pues no, no lo tenía. Vamos a ver si... Mira, pues aparece la Nova. Así que casi que me arrepiento de que no haya tenido el horadar. Porque hubiera estado mucho mejor. Con un poco de suerte se baje otro bicho. Mira, pues es que yo esto no lo entiendo, de verdad. Yo esto no lo entiendo. A ver, sin ser ofensivo ni nada de esto. Yo no lo entiendo. O sea, tienes bichos que se protegen a sí mismos. ¿Por qué bajas los tres si estás jugando contra un deck que te los puede humillar? ¿No? A ver... Podemos hacer Teferi. Nada, vamos a hacer Nova directamente. Vamos a vaciarle la mesa. El problema de hacer esto es que nos puede jugar otro Jhin ahora. Pero en ese caso podemos hacer Teferi y intentar subírselo al top. Pero yo entiendo que sí que tiene... Pues no, no tiene otro Jhin. A menos que haga tierra Jhin ahora. Pero se tiene que descartar también. Se ha descartado una tierra. O sea que sí que tiene tierra. Ha debido robarse dos porque el turno anterior no ha bajado tierra. Perfecto. Pues tenemos tres, cuatro, cinco, seis. Pero no podemos bajar Teferi porque nos puede pegar un counter. Así que vamos a bajar Azcanta. Parece que no ha tenido counter porque esto se ha bajado muy rápido. Así que yo diría que no tiene counter. Si tiene tierras... O sea, o está robando tierras estos últimos turnos o no lo entiendo. Porque si tenía tierras no debería de haber... Ah, esta carta es buena, eh. Esta carta es buena, pero... Pero claro, el Divedown le hace bastante daño. Vamos a tirarla. Ha estado varios turnos sin jugar tierra. Tres, cuatro, cinco, seis. Necesitamos un mana más para poder jugar el Teferi protegido. Así que voy a pasar turno. Ha estado un par de turnos o un turno al menos sin bajar tierra. Y luego ha bajado dos seguidores y se ha descartado otra. Ahora baja otra. O desde que le he pegado la nova está robando tierras. O no sé muy bien qué es lo que está pasando. Aquí vamos a descartarnos el Altanero. Porque cartas de coste cuatro no lleva prácticamente ninguna. Y si la lleva es el dormir, que nos da igual. Esto sí que nos lo vamos a dejar en la biblioteca. Y vamos a jugar Teferi. Tenemos protección. Pero no nos hace falta por lo visto. Así que en principio con esto deberíamos de ganar la partida. Esto cuesta cinco, sí. En principio de esta partida ya no se nos debería de escapar. Salvo que pase algo raro. Yo no sé qué está pasando. Pero antes no tenía tierras y ahora tiene un montón. No entiendo muy bien qué está pasando, la verdad. Seguimos robando. Seguimos bajando tierras. Tenemos Nova por si nos planta mesa. Tenemos dos counters. Así que yo creo que bastante fácil. Aquí que ya podemos transformar a Azcanta. Si tiramos una carta al cementerio. Nos juega Embaucadora pero en su turno. Yo se la voy a dejar entrar a ver qué hace. No le irá a jugar la curiosidad, ¿verdad? Cuasi duplicado. Pues al cuasi duplicado le vamos a tirar un sabotaje siniestro. Un poco por tempo, la verdad. Porque ahora puede pagar tres y jugar otro cuasi duplicado. A lo que yo le tiraría una Nova. Tampoco... Sin copay. No me hace falta. O sea, creo que es una jugada bastante desesperada. La de hacer Embaucadora en su turno más doble cuasi duplicate. Corre, corre. Vamos a tirar el Negar también. O sea, si este es su único plan. Vamos a destruírselo y ya está. Así podemos transformar a Azcanta. Yo creo que no necesito otro Teferi. Pero me lo voy a quedar por si acaso. Que nunca viene... Nunca está de más tener otro Teferi. Vamos a tirar para arriba. Tenemos el Sellar para deshacernos de esa Embaucadora. Podemos jugar una segunda Azcanta para ir filtrándonos mejor los robos. No me parece mala idea. Siempre tened en cuenta que la segunda Azcanta no la podéis transformar. Y ahora tenemos que esparcir la esencia por si tiene otro bicho. Y tenemos Sellar para deshacernos de la Embaucadora. Así que, en principio, bien. Probablemente tenga los Dive Down que no ha podido tirar hasta ahora. Vamos a pagar dos blancos para jugar el Sellar. Seguramente tendrá el Dive Down. A mí me parece muy raro que no juegue nada. Así que debe de ser porque tiene uno o dos sumergirse. Ahí está el primero. Hemos gastado ya el Negar. Así que lo único que nos sirve es encontrar otro Sabotaje. Y nos quedan en el deck solo dos. Yo creo que lo voy a dejar entrar y ya está. Vamos a jugar Azcanta. Me hubiese gustado robar dos, pero creo que es mejor así. Mira, pues sí que lo habríamos encontrado. Qué lástima. Creo que prefiero revivificar ahora. Vale, ahora hay que acordarse de... Hagamos lo que hagamos. Esto lo vamos a tirar. Hagamos lo que hagamos. Vamos a rechazar la transformación, ¿vale? Porque si transformamos se peta una. Así que nos quedamos con cara de tontos. Vale, pues otro Teferi que no nos lleva muy lejos, la verdad. Vamos a buscar algo más. Aquí ya empezamos a necesitar... Mira, pues tenemos otro Sellar. Lo vamos a jugar ya. Porque si tiene el Dive Down, pues que lo gaste ahora. Pues sí que lo tiene, ¿eh? ¿Veis lo que os digo? Es que al final, yo creo que en la mano tiene atascados varios Dive Down. Así que... ¿Qué sentido tenía 1, 2, 3, 4, 5? Mira, pues le vamos a tirar Nova. Vamos a petarle la embaucadora. Tenemos que esparcir la esencia ahora para el siguiente bicho que nos juegue. Así que... Así que ni tan mal. Esto nos lo podemos quedar. Rechazamos. Yo quiero encontrar a Azor ahora mismo. Vamos a robar primero con Teferi. Azor que no quiere venir. Nada, no quiere venir. Azor sigue sin querer venir. Así que, pues nada. Vamos a enderezarnos dos tierras. Intentamos, eh... No podemos buscar a Azor con Azcanta porque no coge criaturas. Así que, eh... Vamos a contrastar esto. Si nos juega un bicho en su turno, al menos no puede pegar con él. Así que mejor contrastar este. Ah, no. Nos está haciendo su mantenimiento. Interesante. Vamos a robar dos con esto en lugar de usar a Azcanta. Precisamente por eso. Porque Azcanta no encuentra a Azor. Vale, pues ahí está. Si hubiésemos usado a Azor no habríamos encontrado a Azcanta. Esto sí que lo quiero. Rechazo. Bajamos tierra. Robamos carta. Y aquí, en principio, se debería acabar la partida. Bajamos a Azor. Nuestro oponente que en su turno no va a poder jugar criaturas ni, eh... Bueno, puede tener Essence Scatter, eh. Puede tener Essence Scatter. Mira, ahí está. Puede tener otro incluso porque tiene varias cartas atascadas en la mano. Pues no, no tiene más. En su turno no va a poder utilizar ni instantáneos ni conjuros. Y si tiene otra cosa tenemos, eh... Bueno, no, ya no tenemos el negar porque lo hemos gastado para jugar el Azor. Pero básicamente cuando peguemos con Azor vamos a robar, pues, tres, cuatro cartas y tal. Así que... Que tiene una curiosidad obsesiva. Gracias. Otra, vale. Estaba claro que cuando nos hemos deshecho de los primeros bichos se ha quedado sin bichos con los que jugar y ya eran todo, pues eso, counters, protección, curiosidades. La historia es que ha jugado muy mal esos primeros bichos. O sea, ha bajado tres sirenas y un yin sin forma de protegerlos. Es que no tiene ni pies ni cabeza jugar así. Vamos a jugar una más a ver qué tal. Tampoco quiero... Ya sabéis que siempre lo digo y luego al final los vídeos duran una hora. Que no quiero que se alarguen los vídeos. Pero, claro, jugando barajas de control, pues a veces es inevitable. Pero bueno, es el primer vídeo del año. Si al final se nos va a 50 minutitos o así, pues no pasa nada tampoco. Esta mano me gustaría quedármela si una de estas tierras fuese una isla, pero no lo es. Esta mano no me la puedo quedar directamente. Me la puedo quedar si el Scray es una llanura, pero si no... ¿Me la quedo o qué? Vale. Es que me lian a 5 con este deck, que es básicamente perder la partida. Vale, es agro. Tenemos nova. Tenemos sellar. No tenemos mana para jugarlos. Pero bueno, todo llega, todo llega. Con un poco de suerte su plan se hace turno 3 historiopenalia y se la contrarrestemos. No aparece la tercera tierra. Esto se veía venir un poco, la verdad, para que nos vamos a engañar. Nos pega de 2. Historiopenalia. No tiene historiopenalia. Aparece la llanura. Vamos, vamos, vamos. Let's go, guys. Aquí, si juega algo, counter. Si no juega nada, sellar al final del turno. No en su turno. O sea, no durante el ataque. Prefiero pillar 2 a que me cuele otra amenaza. Danita Capashen. Esta no se gira al atacar, así que puede ser un problema. Vamos a tirarle un counter. Y vamos a buscar la cuarta tierra. Aparece la cuarta tierra. No es blanca, pero me vale. Aquí, que haya amenaza, pegamos negar. Más revivificar. Que no haya amenaza, sellar al final del turno. O directamente perspicacia de la quimista. No nos está metiendo un clock demasiado agresivo tampoco, así que... Esto nos da igual. A ver si encontramos la segunda llanura para jugar la nova. Mi turno. Pues vamos a robar 2, entonces. No aparece la llanura. Aquí aparece la llanura. Perfecto. Pero sinceramente, para este clock, yo no sé si prefiero esperarme un poquito, la verdad. Para matarle a dos bichos no gasto una nova. Eso lo tengo claro, porque ahora me voy a curar de 6 si me hace falta. Vale, tú júgame bichos. Júgame más bichos. Final del turno. Venga, pues revivificar. Recuperamos un poquito. Aparece tierra. Revivificar. Recuperamos otro poco. Ya igual nos estamos pasando con las tierras, ¿eh? Baraja. 3 por 1 con la nova. No. Vamos a esperar un poquito más. Tenemos un negar, por si acaso tiene algo tipo refuerzos con esa mala roja. Pasar turno, pasar turno, pasar turno, espero que piense que no tengo nada y siga volcándose a la mesa. Me parece perfecto que me juegues una lida. A eso sí que le voy a pegar una nova. Pero primero nos vamos a descartar de una llanura para robar 2. Perfecto. Tenemos 3, 4, 5, 6. La lástima es que no nos da el mana para tener nova más sabotaje. Pero bueno. Tenemos nova más negar, así que podría valer en caso de que lo que tenga ahora sea una historia de Benalia o algo similar. Nos ha faltado un mana para poder hacerlo bien. Shalai, a la que no podemos hacerle nada, pero por lo menos tenemos ese sellar para después. Y yo creo que aquí, teniéndole el negar como cobertura, es un buen momento para jugar a Thor. Bueno, tenemos el negar ahí para protegernos y luego podemos pegar con a Thor y ganar bastantes vidas. Así que yo creo que bien. Aquí la lástima sería que tenga doble tribunal con clave. O con clave tribunal. Si tiene 2, pues mala suerte. Vale, pues tiene el ira que nos da un pelín igual. No mucho, pero un pelín. Y aquí podríamos atacar. Podríamos atacar. El problema es que nos mata a Thor y nosotros robamos unas cartas. No lo vamos a hacer. El plan es ver cómo ataca, porque al final el ira tiene vínculo vital. O sea, perdón, tiene first strike. Pero si pega yo bloqueo. Oh, eso no lo puedo contrarrestar. Eso no lo podemos contrarrestar. Pues ya es casualidad, eh. Justo 7 manas para pegárselo de 6. Bueno, pega con los dos. Le quitamos a Salai. Lo cual nos permitirá hacer objetivo a Lira al siguiente turno. Si es que encontramos algo con lo que hacerle objetivo, por supuesto. Pues aparece Teferi, que nos va a salvar el culete. Pues ya ha sido casualidad ese Bain Fight de 6 clavados. Que no podemos contrarrestar. Aquí, básicamente, cortamos cualquier cosa que juegue. Sobre todo si nos mata. No me esperaba que llevase descargas de rayos, la verdad. Y necesitamos ganar vidas. Esto no gana vidas, fuera. Necesitamos ganar vidas como, vamos, como el comer. Róbame cartas, Teferi, róbame cartas. Esto no gana vidas, pero roba cartas, que también me gusta. Eso tampoco gana vidas. Bueno, lo bueno es que está en top deck. Y robe la carta que robe, se la podemos contrarrestar. Así que, si es una amenaza, la contrarrestamos y fuera. Es una amenaza, pero primero vamos a robar para ver qué encontramos. Descartamos esto. Pues perfecto. Perfecto, porque así, con el sabotaje, podemos mantenernos a salvo de un rayo que se pueda robar. Perfecto. Entra justito esa revivificar. Voy a jugar Teferi aquí, simplemente porque tiene más contadores. Me quedo con el de cuatro. Vamos a hacer más uno otra vez. Básicamente porque así llego antes al ocho. Ahora puedo enderezar cuatro tierras. Una, dos, tres y cuatro. Y seguimos estando cubiertos ante cualquier cosa que se robe. Aparece el lira, vamos a robar de nuevo. Vamos a pegarle el counter. Aquí, en este punto, lo que nos mata es que se robe un Bain Fire. Y no lo podemos contrarrestar. Así que, venga, pues esto nos lo quedamos también. La verdad es que ya ni me acordaba de que le había puesto el lira en el top. A ver si conseguimos llegar a ocho con Teferi. Y esto hay que contrarrestarlo. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos a hacerle un paga seis. No, un paga siete, directamente. Por lo que pueda pasar. Seguimos robando con Teferi. Ahora sí que estamos expuestos. En este punto estamos expuestos. Al menos durante un turno estamos expuestos. Así que, espero que no sea demasiado heavy lo que se robe. Vale, no nos mata. Nos deja tiro del siguiente, pero no nos mata. Vamos a seguir robando. Otro set, el que no nos vale. Y vamos a confiar en que no se va a robar otro... En que no se va a robar otra descarga. Lleva hasta las dos. Le quedan dos más. En caso de que lleve las cuatro. Se roba una historia de Benalia que en el momento nos da igual. De momento. Ya os digo. Pasa... Vale. Nos ponemos el emblema porque no queremos tonterías. Jugamos Teferi. Robamos. Necesitamos algún counter o similar. Vamos a quitarnos de en medio el token. Para que no nos pueda pegar. Y claro, ahora mismo... Ante criaturas estamos muy protegidos. Pero ante daño directo, si se roba una descarga de rayos nos mata, básicamente. Vale, eso nos da igual. Aquí, exiliamos el primero de los bichos. Robamos carta. Exiliamos el segundo. La historia de Benalia que nos da igual ahora. Y seguimos a tiro de descarga de rayos. En el momento que se robe la descarga de rayos estamos muertos. Básicamente. Vale. La tierra no nos molesta. Vamos a intentar exiliarle todo el rojo. O sea... Vamos a petar esto. Vamos a ver si no tiene más montañas. Imagino que sí que tendrá alguna más. Pero nuestro plan aquí es dejarle sin maná rojo para que no nos pueda tirar un rayo a la cabeza. Porque estamos a tres, básicamente. Vamos a buscar otra isla, por ejemplo. Vale. Pues no parece que tenga más montañas. Así que le podemos exiliar dos de las montañas ahora. Tenemos un turno para que se robe la descarga de rayos antes de que le quitemos el maná rojo. Venga, un drago. Pues tiene exactamente este turno para tirarnos un rayo a la cabeza antes de que exiliemos la última montaña. Tribunal del conclave a eso lo podemos contrarrestar. Y con esto, en principio, deberíamos de ganar la partida. Pero no lo digáis muy alto. Nada, nos estamos robando ahora todo el removal. Posiblemente... ¿Cuántos teferis me quedan? Uno, dos... Uno, dos... Me queda otro teferi todavía. Posiblemente le ponga otro emblema de teferi, ¿eh? Sobre todo si me robo otro. Vale, vale, por fin. Por fin aparece algo con lo que nos podemos proteger. Aquí los setel, que de poco nos sirven ya. Así que nos vamos a descartar del setel. Y yo diría que voy a ponerle el segundo emblema de teferi. Pero claro, necesito robarme el otro teferi. Para poder ponerle el emblema. Y que aparezca azor, por supuesto. Porque si no aparece el segundo azor, no le matamos. Así que... Yo creo que es probable que nuestro oponente directamente se vaya. Y nos deje aquí jugando con la pared. Es bastante probable, ¿eh? Y tiene cuatro timeouts, lo cual es muy triste. Y me daría mucha lástima que pueda pasar. Sinceramente mi plan no era matarle así. Mi plan era matarle con... Con azor. Pero claro, es que... Me ha bajado tres liras. ¿Qué queréis que haga? Pues nada, tiene pinta de que mi oponente se ha ido. Así que voy a empezar a despedir el vídeo. Porque no tiene pinta de que vayamos a terminar esta partida. Nada, muchas gracias por haber visto el vídeo. Especialmente como siempre. Si lo habéis visto hasta el final. Espero que os haya gustado el deck. Hemos perdido esa partida contra Golgari. Básicamente por mi culpa, diría. Porque no he medido bien el tempo. Quizá cuando mi oponente sale de Janowar. Tengo que pensar en olvidarme del 5-par. Lo que pasa es que, claro. Si él sale de Janowar. Quiere decir que puede jugar un turno antes de las amenazas. Por tanto, no tiene por qué pensar en el 5-par. Y usar el Janowar para saltárselo. Podría haber sido peor. Por si hubiese jugado yo sin pensar en el 5-par. La verdad. Pero bueno. Tampoco hay que amargarse con eso. Al final lo dejamos en este 2-1. El evento ya lo terminaré yo cuando tenga un rato. Y os contaré por Discord qué tal. Como os he dicho al principio. Muchas gracias a todos los que estáis siempre en Discord. Y estáis formando esta comunidad tan guay. Porque estamos siempre hablando de barajas. Hablando de cambios. Hablando de cómo nos va cada uno en el ladder. Y está súper guay. Me lo paso muy bien hablando con vosotros. Y gracias también a los que ya estáis formando parte de la comunidad de Patreon. Como os he dicho antes. Tengo ya preparado todo lo que es el calendario de Enero. Así que estoy bastante contento. Solo me falta sacar el tiempo para poderlo grabar todo y tal. Y aparte de eso. Pues esperar a que nuestro oponente pierda el último timeout. Y despedir el vídeo. Espero que os haya ido muy bien la noche vieja. Que hayáis entrado muy bien en el año. Yo espero que este 2019 sea la mitad de bueno. Que ha sido para mí el final de 2018. Y ha sido en parte gracias a vosotros. Así que os debo un montón de agradecimientos. Como siempre hago. Yo creo que no os lo agradezco lo suficiente. Fíjate lo que os digo. Vale. Pues directamente pierde por 4 timeouts. Muchas gracias a todos por haber visto el vídeo. Espero que os haya gustado el deck. Espero que os haya gustado el vídeo. Dejadme un like para demostrarme si os ha gustado. Y suscribiros si todavía no lo habéis hecho. Y os gusta mi contenido. Un abrazo. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!